Tarde noche ideal para darle comienzo a una nueva temporada de golf y en esta oportunidad fue de la mano de Esencial Muy conmovidos y distinguidos por esta oportunidad que nos da el Rosario del Club de poder de alguna manera ser sponsor del torneo y transmitir un poco nuestra actividad y este es un club hermoso como para apoyarlo, tiene una tradición la mayor creo casi de la Argentina o una de las más importantes y donde solamente se juega el golf, entonces tiene un ambiente particular y donde todos los torneos que se hacen los fines de semana vienen los jugadores de todos los clubes de la región, eso es muy importante Estamos por inaugurar el edificio principal que tenemos en Oroño y Córdoba con toda una fachada nueva, algo muy moderno y actualizado a los tiempos en esa esquina pasan muchos automóviles, mucha gente y van a poder apreciar un poco nuestras actividades Los jugadores pudieron disfrutar un récord histórico metimos 228 jugadores en un solo día, así que la verdad que muy contentos y quería sobre todo que salga bien por quien es el sponsor de este torneo que es un gran amigo, una persona que quiero mucho que es Roberto Villavicencio y su empresa Esencial El atardecer acá en el Rosario Golf, así que están dadas todas las condiciones para que la gente disfrute, no solamente los socios sino los no socios que nos han acompañado en gran cantidad Creo que Esencial tenía una deuda con la gente del Rosario Golf en el sentido de que el año pasado hicimos un torneo y nos comprometimos en hacer uno más importante y bueno, lo estamos cumpliendo hoy El día sensacional, no había una nube divino, divino Tuviste suerte Después de la pileta, el 8-19, nos bañamos y vinimos para acá Lo mejor, porque para refrescarse, la cerveza y todo lo que estamos tomando está genial Espectacular, abriendo el año de una manera distinta ¿Cómo le fue en el juego? Hubiéramos esperado mejor score, pero bueno, para empezar el año no está mal ¿Arrancamos el daño con el pie derecho? Exactamente, esperemos que sí Estuvo lindo, muy lindo, realmente lindo La cancha estaba impecable, a pesar de la seca que hay, estaba impecable Todo, los greenes, los bunkers, los fairways, estaban todos muy bien Y bueno, bien, el score anduvo bien ¿Anduvo bien? ¿Entonces arrancamos bien el año? Arrancamos bien el año Lo único que podemos disfrutar porque la cancha nos maltrató un poquito hoy ¿Cómo le fue hoy? Hicimos un desastre, pero bueno, por lo menos la pasamos bien Le echamos a la culpa del calor, al verano Obvio, imposible jugar, terrible Pero hay que arrancar por el año 19 Hay que arrancar de atrás para adelante Sí, de una Acaba con esto, buenísimo Escuchame, mirá que hay que atardecer divino No, bárbaro Hasta ahora está fantástico Para disfrutar de esto, mejor imposible Sí, sí, está muy bueno Está muy bueno Estuvo divino, harán una tarde espectacular y bueno, ahora más lindo que la tarde ¿De dónde veniste a jugar al torneo? Vengo de Minneapolis, de los Estados Unidos ¿Especialmente al torneo? Claro, especialmente para el torneo Porque mi mejor amigo es el flaco Villavicencio Sabía que estará acá presente Claro, claro, me invitó especialmente para venir a jugar ¿Por qué nos refrescamos? Ya tomamos mucha agua y ahora lo que venga A disfrutar, entonces ahora ya nos relajamos A disfrutar, exactamente Bien, yo vine a traer a mi nena Que por suerte le fue bien Ahora me quedo la entrega del premio porque salió segunda Ah, bueno, tuviste una muy buena tarde hoy Sí Este es un gran torneo con un gran sponsor Agotadas, pero felices Hay que seguir, hay que seguir Esto es golf, se juega con calor, se juega con frío Y realmente se disfrutó un montón Fue un día hermoso porque tuve una línea divina Jugué de amigas, una línea de invitación por el sponsor Medicina Esencial Así que, bueno, muy contenta, honrando la vida en un día divino ¡Suscríbete al canal!